Vamos a continuar hoy con un nuevo bloque de ejercicios del método del pájaro carpintero. Ya sabéis que es un libro que está en Cheshable, hay diferentes bloques y ahora estamos en el bloque de ejercicios fáciles. Tampoco son tan 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 fáciles y vamos a ir haciéndolo en bloques cortos y lo que vamos a ir es entendiendo el concepto y por qué funciona la táctica. Más adelante cuando ya tengamos todos los ejercicios de nivel fácil completados haremos un repaso rápido y el tema del libro es intentar hacer cada vez los ejercicios más rápidos para interiorizarlos. Vamos a ver este ejercicio número 21 que es el que nos quedamos la última vez. Es una partida de Manuel Lasker contra Witcher Gloucester, una simultánea en 1908. Y aquí lo que vemos es la debilidad de la diagonal H5-E8, fijaros esta diagonal. Y simplemente por esa diagonal ya tenemos que, nos tiene que saltar la alarma el sacrificio de caballo, caballo por G5, para pasar nuestra dama por H5. Eso al menos tenemos que, cuando vemos la diagonal debilitada, al menos tenemos que pensar en calcular ese movimiento. Vamos a ver, caballo por G5, F por G5, dama H5, el rey se viene a negras, por lo tanto podemos capturar el peón de G5 con jaque y luego el rey volverá a E8 porque si no le va a caer la dama. Tenemos dos peones por la pieza, más iniciativa, podemos entrar con más piezas. Yo creo que podemos jugar D5, pasar el alfil, yo creo que estamos muy bien y yo creo que caballo por G5 en esta posición funciona. Ya os digo, ahora para pasar la dama H5, el rey se viene a negras, después de dama por G5 se va a tener que venir otra vez a E8 porque si se viene afuera le cae la dama y son dos peones por pieza, yo creo que funciona. Aquí volvemos a ver otra vez la misma diagonal y siempre que veamos esa diagonal tenemos que pensar en el sacrificio de caballo por E5. Siempre tenemos que pensarlo, a veces funcionará y a veces no, pero al menos la idea, el concepto de decir, vale, podemos entrar con la dama en H5 pues tenemos que tenerlo en la cabeza siempre. Entonces, caballo por E5, F por E5, esto es como una especie de estructura de la defensa de Damiano que en la defensa de Damiano ya viene el sacrificio temático de caballo por E5 simplemente para pasar la dama. O sea, cuando se defiende el peón de E con el peón de F, lo que hace es debilitar la diagonal. Entonces ahí está el tema del sacrificio temático. Caballo por E5, después de F por E5, viene la dama H5 y estamos entrando en el punto F7 con nuestra dama apoyada con nuestro alfil pero aquí, si os fijáis, tiene el peón de C6. Hay que mirar muy bien las posiciones porque cada variación, por ejemplo, el peón de C6 en vez de estar en C7, lo que apoya muy bien es la ruptura D5. Entonces, normalmente después de caballo por E5 puede venir D5 y tenemos el caballo atacado y el alfil atacado. Entonces hay que tener ojo y cuidado con los sacrificios estos porque puede ser un sacrificio malo. Entonces, caballo por E5. Si nos hacen D5, ya hemos dicho que si nos hacen F por E5 funciona porque entramos con la dama y, bueno, estamos entrando en F7 con el alfil y funciona. Entonces, caballo por E5, D5, fijaros donde está el caballo en E5 y entonces puede venir igualmente dama H5 porque la casilla G6 la controla el caballo. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nos hagan G6 tapando el jaque de la dama, podemos hacer caballo por G6 y H por G6 cae la torre. Entonces, estamos ganando material. Hemos ganado un peón, dos peones, la torre, luego nos caerá el alfil, pero es bastante compensación, tiene la estructura que da pena. Van a salir nuestras piezas y yo creo que es viable. Entonces, vamos a ver qué nos hace. Caballo por E5. Vale, nos hace la variante de D5, que es muy buena. Normalmente contra truquitos siempre pegarle el golpe en el centro funciona. ¿Veis ahora dama H5? Si nos hace G6, caballo por G6, H por G6 y dama por H8 y ganamos la torre. Y si simplemente el rey se va, podemos entrar con la dama en F7. En este caso no está apoyada por el alfil, está apoyada por el caballo. O sea que dama H5 yo creo que funciona. Vale, nos hace G6 y este es una secuencia, un patrón que también es muy conocido. Que es entregas el caballo, caballo por G6, estás amenazando descubierta y si toma cae la torre. Vale, eso es un patrón que en pull de rush y todo eso sale un montón. Caballo por G6 y luego cae la torre. Vamos a ver otro ejercicio. Este es ejercicio de Manuel Lasker. Ya hemos pasado de Stain y Lasker contra David Janowski en Berlín en 1910. Y si os fijáis aquí tenemos el tema de la pieza indefensa. Tenemos una serie en el canal que ha gustado bastante. Que tenemos un montón de ejercicios de captura, captura, pieza, captura, pieza indefensa todo el rato. Aquí está la pieza indefensa, la torre en C8. Y ya se nos puede ocurrir jugadas como dama por D5 o torre por D5. Entonces primero siempre hay que capturar con la pieza de menos valor. Entonces yo haría aquí torre por D5. Si hace C por D5 viene torre por C8. Torre D8, torre por D8. Dama por D8 y dama por D8 mate. Por lo tanto pupita. Entonces no puede tomar de peón de C y va a tomar de torre. Entonces torre por D5, torre por D5. Y como la pieza está indefensa nos sirve dama por D5. Porque a peón por viene torre por C8 jaque. Tiene que poner la dama. Y... ¿Y qué pasa? Que torre por F8. Rey por F8. Y quedamos con el alfil de E2 de más. Pieza de más. Ganamos pieza. Entonces vamos a ver si funciona. Torre por D5. Y a torre por... Ya os digo, no podía capturar de peón porque le venía el mate. Y entonces veníamos en dama por D5. Y ahora capturamos la torre. Intercambiamos por la dama. Y quedamos con una pieza de más. Vamos con otro ejercicio. Ejercicio número 24. Emanuel Lásker contra Efim Bogoljuov. Océano Atlántico 1924. Muy bien. No creo que hayan jugado en el Océano Atlántico. No sé si es el nombre de un torneo. No lo conozco. Pero en medio del Océano, en un barco, no creo que hayan jugado. Bueno. Aquí tenemos la coordinación de la dama. Con la torre. Y se puede interrumpir de alguna manera. A mí se me ocurre ya la jugada... A ver. La jugada caballo A4. Si peón por, viene dama por. La única jugada que puede seguir defendiendo. Y ganamos una calidad. Luego nos puede generar un peón pasado. Pero yo creo que puede venir dama A2. Torre A1. Y el peón va a caer. El peón de A3. No creo que pueda pasar la dama para ningún ataque rápido. Por ningún sitio. Es bastante lento. Entonces... Y bueno, ya hemos movido la torre. El rey puede venir a F1 y a E2. Pensar que este libro no es siempre una táctica... Ganadora. Puede ser una secuencia de tablas. O quedar en una buena posición. Está bien el libro por eso. Yo aquí la que más sentido le veo es caballo A4. Lo que no sé cómo seguir. Caballo A4. Si peón por... Pero claro. Si peón por... Es por lo que tú quieres que te hagan. Si me hacen B por A4. Que es lo que yo quiero que me hagan. Y no me va a hacer el rival. Entonces... Porque me hacen B por A4. Y hago dama por... Por torre. He ganado una calidad. Tiene un peón aquí aislado. Le voy a atacar el peón. Y eso no me lo va a hacer. Entonces va a intentar complicar el tema. Entonces... Caballo A4. Puedo hacer torre A3. Intentando huir. Puedo hacer... Dama... Dama B3. Tocando la torre. Otra vez. Y puede hacer... B4 defendiendo la... La torre. Y se me queda... Y la torre no la capturo. Pero puede caer el peón de... C5. Caballo por C5. Tocando la dama. Estoy tocando el peón de... Estoy tocando el peón de... De 6. Y yo creo que por ahí vamos bien. Porque he ganado un peón. Y luego me puede atacar... Me puede atacar el... El caballo. Pero puedo hacer dama C3. Defendiendo el caballo. Me puede clavar. Puedo venir por A4. Yo creo que estoy bien. O sea que... Caballo A4 creo que es buena. Si me hace peón por... Es bastante fácil. Simplemente tenemos el plan que he explicado antes. Y si me hace torre A3. Tengo... Dama B2. B4. Caballo por C5. Si dama B6. Puedo defender el caballo... Con dama C3. O simplemente... Volver con caballo A4. O sea que yo creo que estoy bien. Caballo A4 la voy a hacer. Bueno. Nos hace la variante esta dura. Ahora voy a intentar cazar la dama por B2. La puede defender. Y ahora cae el peón de... C5. Y no puedo defender con C3. Lo estaba viendo mal antes. Pero sí que puedo volver a A4. C3 no tengo ya porque está el peón. Ah bueno. Y me dice que es mala. Porque cae el peón de... De E5. Que es más importante el peón de E5 que el peón de... Bueno. Yo había calculado que a caballo C6. Si venían a tocarme el peón de... Si venían a tocarme la dama... Entonces sí que podía capturar el de E5. Pero bueno. Dice que es mejor... Mejor que caballo... Por C5. Ganándole un tiempo a la dama. Y yo puedo hacer a... A torre A2. Puedo hacer dama por... Torre por... Me está entrando aquí. Bueno. Dice que es mejor... Dama por E5. Bueno. No lo vamos a creer. No lo vamos a creer. Esa la he medio fallado. Vamos a ver el ejercicio número 25 de... George Thomas contra Emanuel Lasker. En Nottingham. 1936. Y vamos a ver qué tal. Bueno. Está el jaque. Y la pieza indefensa. Fijaros que lo primero que pienso es en la pieza indefensa. La torre está sin defender. Pues podemos desviar la dama... De la defensa de la casilla F3. Entonces hacemos... Torre por E5. A dama por E5. Si no hace... Si... Hace otra jugada... Por ejemplo, dama... Dama B3. Pues dama por B3. Vale. Esa no. Pero si hace otra jugada intentando seguir de dama... Pues hemos ganado un peón. Simplemente hemos ganado un peón. Tiene que seguir defendiendo la... La casilla. F3. ¿Y cómo lo va a hacer? No puede. Entonces puede venir... Con dama... Dama C1. Defendiendo la torre. Y entonces viene dama F3 mate. O sea que ojo, eh. Dama F3 mate. ¿Cómo puede defender la torre y defender el mate a la vez? Si he hecho torre por E5. No tiene defensa viable. No le veo... Yo creo que está casi obligado a capturar. Torre... O sea, dama por E5. La voy a hacer porque es que es muy clara. Está casi obligado a capturar. Y ahora viene el jaque con un ataque doble al rey y a la torre. Vale. Y... O sea, capturamos la torre. Va a venir a la segunda fila y aún seguimos teniendo la iniciativa de los jaques. Bueno. Vamos a ver con otro ejercicio. José Raúl Capablanca. Hay una frase aquí de José Raúl Capablanca. Vamos a ver si la podemos ver. El ajedrez es un juego muy lógico. Y es el hombre que puede razonar más lógica y profundamente en él el que debe ganar. Bueno. Ahí queda la frase. No voy a comentarla. Bueno... A ver qué tal. Aquí hay una... Hay una clavada. O sea, si muevo mi caballo... Caballo por E6. Me estoy dejando la dama. Dama por D2. Y la dama está defendiendo al caballo de E6. Entonces, ¿qué pasa si torre por... Torre F6. Tocando la dama y el caballo. Que nos va a hacer caballo por F6. Y luego viene la torre de F. Torre F6. Torre por F6. Y la dama se tiene que ir a H8. Para no perderse. O a... O a H5. Y luego viene... Torre por E6. Y tengo... Y gano material, ¿no? Aquí. Gano material. Y si torre... O sea, si torre F6. Caballo por F6. Caballo... O sea, torre F6 otra vez. Torre por F6. Es que no le veo... No le veo solución. Yo creo que torre... Torre F6 es ganadora. Torre F6. Caballo por F6. Torre por F6. Y ahora se va a perder el caballo. O sea, que era buena. Vamos. Bueno, esto es un ataque... Esto es un... Atracción. Y un ataque doble. Fijaros el caballo. Que está en la casilla de H5. Si hacemos... Dama por H5. Estamos ganando una pieza. Y la única jugada que existe en el tablero. Dama por H5. Y luego viene el ataque doble. O sea, el ataque doble. Jaque al rey. Y atacamos la dama. Estamos ganando una pieza entera. Yo creo que en esta posición no puede haber nada mejor que eso. Un ataque doble en la casilla F6. Después de dama. Dama por H5. Es que lo veo tan básico que no sé si habrá algo mejor. Dama por H5. Dama por H5. Caballo F6. Rey. En jaque no. Rey H8. Y caballo por H5. Qué buena la pieza. La voy a hacer. Dama H5. Dama por H5. Caballo F6. Jaque. Y se pone a jaque. O sea, que capturo con jaque. Yo me pondría en una casilla que no te den jaque. Vamos a ver otro. Ah, nos ha puesto la frase de capa blanca. Porque ahora ha cambiado los problemas. O sea, los puzzles son de capa blanca. José Raúl capa blanca. Contra San Luis Pomeroy. En una simultánea en 1909. Y vamos a ver. Qué tal. Qué tal, qué tal, qué tal. Bueno, aquí estamos capturando el alfil dama por H6 de una. Pero puede venir a defenderse bastante bien, ¿no? Puede hacer G3. Y ya la fuerza de la torre en la columna G ya no es tan fuerte. Qué pasa si torre por G2. Torre por G2. Estoy amenazando mate. Torre por G2 y aparte jaque. No puedes hacer tampoco muchas florituras porque es jaque. Entonces, o vienes a H1 y te estoy dando mate. O capturas la torre. Entonces es muy... O sea, se limita mucho las opciones del blanco. Entonces hay que calcular después de torre por G2. Rey por G2. Torre G8. Jaque. Y solo puede ir a la columna H. Y entonces sí que capturamos el alfil con jaque. Y le estamos dando mate. Solo puede entregar la dama en H5. Y dama por H5 mate. O sea, que torre por G2 es dura, ¿no? Lo siguiente. Muy dura. Es de las jugadas bonitas, ¿eh? Que te hacen que te guste el ajedrez. Ahora puede entregar la dama en H5 y ya el mate. Porque está encerrado el rey en las dos columnas. Vamos con otro ejercicio más. Ya es el penúltimo. En el ejercicio número 30 acabaremos. No quiero que los vídeos sean muy largos tampoco. José Raúl Capablanca contra San Luis Carter. En 1909. O es el torneo a simultánea de San Luis. O el hombre se llamaba San Luis. T.A. Carter. No tengo ni idea. Yo creo que es en San Luis, en la ciudad. Y el hombre es T.A. Carter. Pero bueno. Tampoco en simultáneas. Tampoco serían rivales muy conocidos. Vamos a calcular jaques, capturas y amenazas. ¿Qué jaques tenemos? Tenemos dama por G8 jaque. Rey por G8. Torre G1 jaque. Y el rey se nos viene. Bueno, por la casilla E7 no. Pero se nos viene por última. ¿Y qué pasa si dama G7 jaque? Es obligado a capturar. Si capturan de alfil. Viene H por G7 mate. Por la torre. No, mentira. Si capturan de alfil. Viene H por G7 jaque. Puede poner la torre en H6. Y torre... O sea, y... Y capturamos la torre de H6 con mate. Porque está apoyada por el caballo. Vamos a calcular esa otra vez. Dama G7. Alfil por G7. H por G7 jaque. Torre H6. Y torre por H6 mate. Y si toma de torre. Si hace torre por G7. O sea, dama G7. Torre por G7. H por G7. Rey G8. Y torre H8 mate. O sea, que hay mate en las dos capturas. O sea, que dama G7 gana la partida. Y ahora capturamos de peón. Y si nos hace esta variante, pues... Con la torre en H8 mate. Vamos con el último ejercicio. Es un ejercicio de un problema de una partida de José Raúl Capablanca. Contra Frank Marshall. En Nueva York en 1910. Y vamos a ver. Tenemos... Tenemos dama... No tenemos dama. El sí. Muy bien. Podemos hacer el caballo F6. Caballo F6. Jaque. Si peón por viene torre por E8. Si mueve el rey. Viene... Torre por E8 igual. Rey por E8. Y caballo de 4. Metiéndole el doblete. Se tienen que coordinar. Gano la calidad. Y quedo con calidad de más, ¿no? Y si a... Caballo F6. Peón por. Torre por E8. Jaque. Y tengo calidad de más. O sea que yo creo que caballo F6 jaque es dura. Y va peón por. Quedó con calidad de más. Dos torres por texto. Muy bien. Pues ya hemos llegado al final del bloque de ejercicio. Espero que os haya gustado. Que las explicaciones os sirvan para mejorar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Que vaya bien. Chau. 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 Gracias por ver el video.